como es de costumbre hoy tenemos un contenido breve varios comentarios tanto de interés nacional como e internacional y del programa supera así que ya ustedes saben entonces comenzando señores comenzando con la con la guerra nadie la quiere pero estamos en guerra o está el mundo en guerra señores miren en el día de hoy israel bombardea a siria oigan bien después de alerta aérea en el volán miren déjenme explicar ustedes saben que la guerra prácticamente los bombardeos comenzaron en gaza israel bombardeando a gaza después que el grupo jamás que vive en gaza invadió paletina se metió a paletina y acabó con todo el que se le metió en el medio pero porque señores ahora se mete siria en este problema en israel bombardeó a siria que prácticamente son tres países ya señores contra israel aunque gaza no es un país es un territorio muy pequeño para decir que es un país a pesar de que tiene una densa población o tenía porque está sacando a todo el que está ahí resulta que gaza pertenece a paletina verdad entonces grupos jamás son paletina también pero resulta porque israel bombardea a siria bueno por la siguiente razón siria es un aliado de quien de palestino pero entonces qué fue lo que sucedió en el día de ayer desde siria bombardearon a israel la suerte es señor que israel tiene unas armas que se llama el domo de hierro que explota los misiles en el aire para que sepan eso entonces eso que le estamos mostrando ahí fue que israel bombardeó específicamente el lugar de donde sabieron los los cohetes los misiles en el día de ayer en siria entonces israel bombardeó exactamente ese lugar yo creo que qué prácticamente eso yo lo estaban esperando porque si ellos se metieron en esa guerra tenían que esperar también respuesta de israel ahora bien hay mucha protesta en algunos países del mundo donde al palestino en contra de israel y yo entiendo yo no estoy de acuerdo con la guerra pero señores ir a él simple y llanamente lo que se está está defendiendo porque fue ellos que atacaron a israel y entonces israel ir a él tiene que darle una palé una pelea contundente porque si no le da una pelea contundente ahora se va a dejar poner de mojiganga me tiene ir a él tiene que aprovechar ahora de tratar de eliminar ese grupo porque si no lo elimina ahora el próximo atentado que hagan será peor comprende yo no estoy de acuerdo con esas guerras porque prácticamente mueren siempre los inocentes pero estratégicamente estratégicamente israel para defender su población de esos grupos tiene que eliminarlo ahora para que ustedes sepan entonces pasando a otro tema seguimos por acá seguimos por acá señores continúa el conflicto continúa el conflicto con con artí en el día de ayer artí bolcoteó la apertura de la frontera para que sepan eso yo no entiendo por qué la república dominicana continúa rogándole continúa rogándole a ti para que vengan a comprar y que cierren esa banda que lo cierren y que saquen a todo el que tiene acá no es verdad que nosotros necesitamos a esa gente no es verdad eso entonces entonces señores miren yo sé que a mucha gente o algunas personas de las que me ven podrían podrían sentirse incómodos con lo que les voy a decir pero es la verdad el presidente Luis Abinader cuando tomó estas decisiones de cerrar la frontera militarizar toda la zona cerrar el comercio la migración y todo nunca pensó que artí se iba a comportar de esta manera que cuando él decidiera abrir la frontera nuevamente entonces los aldeanos iban a estar ahí para venir a comprar al mercado binacional como lo hacían siempre por eso jugó jugó a la política para que sepan jugó a la política con el tema fronterizo pero se le salió de la mano para que sepan se le salió de la mano porque señores les voy a decir una cosa cuando se cerró recuerden que había un diálogo de conversaciones yo se lo mencioné en un momento que estaban en conversaciones y y una delegación de artianos que que estaban en cancillería tratando el tema ellos se fueron encojonados porque ni siquiera acaso le hicieron no quisieron hablar o sea fueron en un principio el grupo de los dominicanos el grupo de este país que ignoró las conversaciones en un principio recuerden recuerden eso que yo le dije ustedes recuerdan lo 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 que yo le dije en un momento lo extraño es que yo no vi ni siquiera fotografía de cuando la delegación dominicana y latiana estaban hablando ustedes nunca vieron esas dos delegaciones conversando verdad que no porque fue como yo le dije se estaba jugando a la política y estaban ignorando las conversaciones con artí ahora es artí que no quiere conversar al principio fueron los dominicanos la delegación dominicana que no quiso conversar sentarse a la mesa de diálogo ahora son los artianos que no quieren que no quieren que le hagan coro bueno pero vamos a ver como salimos de este desastre de este embrollo como dicen entonces por acá miren así se vio en el día de hoy señores el eclipse solar en hora de la tarde para que para lo que no lo pudieron ver con algunas herramientas técnicas que le pudiera permitir yo no lo vi yo ni siquiera salí en el día de hoy por el calor que había yo son enemigo del sol y enemigo del calor yo no salgo cuando se son entonces yo no lo vi pero se lo estoy mostrando porque así se veía con los aparatos técnicos entonces señores vamos vamos a presentar un comentario en el día de hoy de el programa supera tenemos pocas informaciones del programa superate en el día de hoy miren este comentario que dice buenos días santo ayer pasé la taleta y solo me salió una sola compra ahorita voy a llamar para Hades a reclamar mis cinco compras dice ni diciembre que fue cuando se la robaron ni enero no de febrero ni marzo ni solo solo la de abril a ver que me dicen te voy a decir la verdad te voy a decir la cosa como son y meto ese tema para que entiendan a ella solamente le pagaron el mes de septiembre y si a ella solamente le pagaron el mes de septiembre no le van a pagar todo eso su pago atrasado no es verdad que desde diciembre le van a hacer un pago ahora comprende no es verdad la gente cuando reclama por eso yo siempre digo reclamen de una vez prácticamente le permiten reclamar solamente dos pagos dos pagos pero cuando usted calcula diciembre del año pasado y estamos en el mes diez estaríamos hablando nada más y nada menos que de diez compras que no le han puesto no cinco diez compras no le han puesto a ella y cuando siempre le ponen cuando usted hace la reclamación solamente le permiten hacer dos reclamaciones así que posiblemente en los próximos días puede hacer que le pongan dos compras más pero no haga cocote con todos esos meses que le deben anteriormente entonces señores también le quiero recordar que nosotros usamos los productos aracelis que son hechos con ingredientes 100% naturales ahí está un jabón para lavarse la cara también está un protector solar que no se nota en la piel y hay un especial ese protector solar anteriormente costaba 700 pesos ahora solamente cuesta 400 un protector solar buenísimo también está un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento señores pero recuerden que por ahí tenemos la mamá de la mamá de la crema que es la crema blanqueadora que elimina las manchas los barros y las espinillas y lo mejor de todo señores que en menos de una semana usted estaría viendo los resultados miren el número 829 677 7261 haga su pedido porque Araceli hace envío a todos los puntos del país y se encuentra en Puerto Plata en el Echadenagua y en la Puerta del Jogo de Yamasá